¿Mamá? Qué bueno que despertaste, hija. ¿Qué me pasó? ¿No te acuerdas de nada? No. ¿Qué hago en un hospital? La policía te encontró inconsciente en el jardín de la casa de Laida. Llamaron a una ambulancia para que te trajeran. ¿La policía? Sí, Paola. La policía acudió después de que alguien llamó al 911 para denunciar que te habían violado. Es mejor que digas la verdad, Gilberto. Agente Mendoza, yo no violé a Paola. En el video de la cámara de seguridad se identifica plenamente que tú eres el que va con la menor al jardín. Sí, no se lo voy a negar, pero yo no la violé. Solo platicaron luego de los besos que le diste antes de que salieran del campo visual. Tuvimos sexo, pero los dos estuvimos de acuerdo. Gilberto, ya no digas nada. ¿No puede interrumpir el interrogatorio? Claro que puedo, agente. Soy el abogado de Gilberto y no voy a permitir que siga hablando. Doctor, ¿es verdad que fue violada? En los análisis que te practicamos se demuestra que sí hubo actividad sexual en tu cuerpo. Sin embargo, no se encontraron signos de violencia. Le agradecemos su informe, doctor. Con permiso. Yo no me acuerdo haber tenido relaciones. Solo recuerdo que estaba con Gilberto y sí nos besamos, pero nada más. Te dije muchas veces, Paola, que fueras responsable con tu cuerpo. Yo también te dije que no había sido irresponsable. Yo era virgen. Nunca había estado con un hombre. Y me duele mucho que mi primera vez haya sido así. Ay, Paola, es que tu comportamiento deja tanto que desear. ¿Por qué no me crees, mamá? Nunca he tenido relaciones, nunca. Bueno, como no presentaste ninguna complicación, el doctor consideró que podía dejarte volver a la casa. Pensé que ibas a seguir sin hablarme. ¿Por qué no subes a tu recámara, hija? Ándale, descansa, no sé yo. Mientras voy a ver qué hay para hacerte algo de comer. Estoy cansada de estar acostada en la cama. Pues entonces ponte a ver la tele, a revisar tu perfil, no sé, ponte a hacer algo. No puedo, mamá. No puedo seguir como si nada de esto me hubiera pasado. ¿Por qué lo evades? Eres mi mamá, tienes que ayudarme. Te ayudé antes de que todo esto ocurriera, Paola, y tú no quisiste escucharme. A ver, dime, ¿cuántas veces te dije que tu manera de beber te iba a meter en problemas? ¿Cuántas veces? Acepto que estaba alcoholizada, pero ni drogada, ni borracha, ni como tú quieras le da derecho a alguien a violarme. Ay, hijita, pues es que con la famita que te cargas, siempre te ha gustado la fiesta, muchísimo. Siempre ha sido demasiado, demasiado alegre. No puedo creer lo que me estás diciendo. Y tú tampoco querías creer, ¿eh? Que te ponías en una posición de riesgo con todas esas actitudes. Con esa manera que te manejas como si fueras toda una experta, mamacita. Yo no tenía ninguna experiencia. ¿Cómo es posible que tú, mi propia madre, no crea que yo jamás haya estado con un hombre? Pues es que... Pues nada. Es posible que me tenga que defender hasta de mi propia madre. Pues ya mejor, más o menos dentro de lo que acabé. Está bien. Es una mosquita muerta, como si no supiéramos cómo te las gastas. No sé por qué me dices esto. Yo ni siquiera me llevo contigo. Ah, pues para que veas hasta dónde llega tu fama de zorra. Ustedes no me conocen. Sí, pero conocemos a las de tu clase. Y ese cuentito de que Gilberto me violó, nadie te lo cree. Tú te lo ofreciste como te lo ofreces a todos. Deja de decirle cosas a mi amiga. Antes traigo de provecho. Vámonos al salón. Vamos a quedarnos. ¡Esto se va a salir de control! ¡Ahora te vas a bajar los pedidos! Ese fue el video que tenemos de la fiesta. Ahí se ve claramente que Paola estaba borracha y cómo ella le coqueteaba al indiciado. Ahora vamos a ver el video de la Cámara de Seguridad, señora. Ahí se ve como por tu voluntad tomas de la mano a Gilberto y lo llevas a internarse en el jardín. No entiendo de qué se trata todo esto, agente. Mire, señora, escúchenme con mucha atención, ¿eh? A ver, niña, después de ver estos videos, ¿estás segura de que fuiste violada? ¿Cree que miento? Responde a mi pregunta. Después de ver estos videos, ¿aún crees que fuiste violada? Sí, sí fui violada. Pues no te lo creo. ¿No me crees porque soy mujer? No, no te creo porque no hay ninguna prueba de que fuiste violada. Claro que me violaron. Yo nunca había tenido relaciones. Por favor. Ese cuento de que eran vírgenes y de que fueron violadas ya lo he escuchado muchas veces, niña. Entonces no tiene ningún caso que yo siga aquí si solo va a seguir millándome. ¿Qué clase de justicia es esta que criminaliza a la mujer, agente? Precisamente estoy siendo justo, señora. Todo apunta a que su hija está inventando este asunto. Punto. Si mi hija dice que la violaron, entonces la violaron. Y yo la voy a apoyar. Voy a poner una queja en su contra. Sí, está en su derecho, Ande. Agente, no dije nada porque no puedo intervenir. Pero usted... Usted no cree nada. Usted nada más es un agente de investigación. ¿Le quedó claro? Me quedó claro. Paola, hija. Por favor, ábreme. Tenemos que hablar. ¡Yo quiero verte, mamá! No tiene caso hablar contigo si tú fuiste la primera que no me creyó. La primera que me dijo que me violarían. Y tengo un mal comportamiento que me hizo fama de fascinosa. Paola, yo creo que... ¡Nada, mamá! ¡Déjame en paz! ¡Juro que me voy a vengar! ¡Juro que me voy a vengar! Está bien, hija. No voy a insistir, pero aquí voy a estar. ¿Me estás escuchando, Paola? Aquí voy a estar afuera esperándote, hijita, para cuando quieras hablar. ¡Juro que me hiciste, desgraciado! ¡Me las puedo apagar! ¡Juro! Gracias por ver el video.